¡Dime, dime, dime, dime! Oh, está bien, ya que realmente quieres saberlo... Las mangas aprietan, el collar no combina con el chal, el dobladillo es hecho a máquina, los pliegues disparejos, la tela parece trapo, usa esta costura interna, cuando obviamente necesitaba costura externa, o tal vez una combinada, y el diseño en general está basado en ropa casual y no en alta costura. Pero... Oh, bueno, lo que quieras hacer está bien.